Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que estén tengando un muy, espero que muy buen día Llegó el día, llegó el momento, Ballesta 2.9 que vamos a jugar una vez al año, no hace daño, preparen sus almohadas No, es broma, le digo de broma, o si quieres no es broma, si le quieres dormir viendo Ballesta, allá tú Pero tenemos la Ballestita 2.9 que se está jugando tanto con golem de hielo como con caballero Que con caballero ya no sería 2.9, sería 3.0, que lo vamos a jugar aunque sea dos partiditas Pero pienso que con el golem de hielo se puede aprovechar muchísimo el hecho de ciclar un montón de arqueras La Ballesta yo creo que es de los mejores mazos del meta ahora mismo, no paro de verlo todo el rato Y encima estamos ahora mismo en Liga 9 casi a mitad, bueno nos falta un poquito ya para Liga 10 Que si no me equivoco todavía no ha llegado mucha gente y yo me voy a poner con Ballesta Vamos pa' tiltear, sí señor, pero bueno vamos a probar la Ballestita Vamos a jugar dos o tres partidas con golem de hielo y dos o tres partidas con caballero A ver qué tal y a ver si de verdad es el mejor mazo del meta Entonces vamos con la primera partida, vamos a ver qué tal, vamos a hacer al rival la táctica del Somnífero Entonces, que no sé, me encanta ese meme, lo siento No me pilléis rabia a jugadores de Ballesta que lo digo de broma, ¿vale? Lo digo en plan dentro del humor, no me engajas por mí Entonces tiramos teslita por la parte ahí, esperamos un poco, siempre es muy bueno el hecho de dividir arqueras Y ya luego decidir, uh, uh, eh, eh, eh Usted sabe cosas, usted sabe muchas cosas Vale, tiramos esto por la parte de aquí, tiramos un espiritillo por la parte de allá Por favor tesla, ayúdanos a defender a ese leñador Y bueno, la cosa no ha salido del todo, del todo bien Pero bueno, todavía tenemos la teslita aquí Que a lo que viene siendo al monje la va a defender súper bien Entonces, esperamos un poquito, no creo que nos tire una habilidad Porque sería un poquito random realmente Así que nada, leñador, monje, feni, yo creo que va a ser un mazo de bridgepan De esos de montacarneras Así que nada, dividimos arquerita Donde nos tire algo, al otro lado, Ballestita Así, de primeras Así, sin pensarlo Tiramos Ballestita por la parte de ahí, ni tan mal Tiramos golemcito de hielo Buen golem de hielo que acabamos de tirar Y fíjate tú, todo el daño que va a hacer la torre Tac, 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 tac Jejeje, ni tan mal Boa, todavía me acuerdo cuando nos casteaba las partidas Koyi Sánica Manu, que Koyi conectó la ballesta Tac, 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 tac Jejeje Era buenísimo cuando casteaba las partidas Muchos no os acordaréis Pero nos quedábamos competitivo allá por 2018-2019 La verdad, era bastante, bastante épico Así que nada, mil de daño que le hemos hecho a la torre Lo cual no está para nada mal Y ahora vamos a intentar no tirar la ballesta Porque tiene monje y realmente si le tiramos una ballesta al monje Puede ser un poquito, un poquito fatal Aunque bueno, nos da valor ahí con la teslita Ven, perfecto Tiramos ballestita aquí Aunque tenga el monje No pasa absolutamente nada Lo dejamos Y después, claramente Yo creo que la ballesta va a hacer mucho daño a la torre Así que no hay ningún problema Esperamos un poquito por la parte de aquí Aquí tiramos un tronquito Que el tronco es bastante, bastante bueno Realmente Y ahí nos tiene que tirar la bolita de fuego Entonces, vamos a intentar ciclar otra vez Tiramos espíritu Tiramos arqueras Golem de hielo Tal que así Y ahora tiramos ballestita por la parte de acá Estaba esperando a ver si me quería presionar por el otro lado o algo Pero bueno, tiramos bolita de fuego Uy, la bola de fuego Uy, la bola de fuego Es buena Es buena Es buena Es buena No devuelve el daño Mala suerte ahí Como quien dice Y tiramos torrecita Tesla Tiene realmente un buen match contra ballesta Porque al fin y al cabo el monje Como veis La contería muchísimo Así que bueno Espiritu de hielo por la parte de aquí Tiramos arqueras Y bola de fuego al fénix No, no, no No vamos a tirar bola de fuego al fénix Eso sí es mala idea Porque tiene ese Tiene ese arquerito mágico Y la verdad Pues Yo creo que el arquero Nos podría hacer mucho contra Y entonces Tenemos las teslitas Dejamos las teslas por la parte de ahí Ese arquero Yo creo que va a morir fácilmente Con las teslas Así que ni nos preocupamos Y ahora Arqueritas por la parte de aquí Y Hacemos la rata Empezamos a ciclar Bolas de fuego Mira, una bola de fuego aquí Primera bola de fuego que tiramos Ni tan mala Bolita de fuego por la parte de allá Aquí tiramos un tronquito rápido Antes de que no lo tire A ver, había que intentarlo Pero bueno Hacemos el salto por la parte de aquí Y como veis Todavía Está el golem de hielo en el campo Digo, el golem de hielo El eso en el campo Que eso es súper bueno para nosotros Porque mira Ese arquero No va a pegar mucho a la torre Pero ahora hacemos tronquito Por la parte de aquí Buen tronco que hemos tirado Y ahora Nos ponemos a la defensiva Realmente yo creo que Es buena idea Y si no nos colocamos a la defensiva Yo creo que nos va a costar Mucho la partida Así que Nada Bolita de fuego por la parte de acá Ni tan mala esa bolita de fuego Y ahora tiramos un espiritillo Por la parte de acá Como veis Un buen espiritillo que tiramos Y claro Está la teslita ahí Que tú Para pasar con la tesla Es medio complicado A ver Es que realmente Así es como se juega con la ballesta Tío O sea Es muy rata Eso es muy rata Yo sé que es muy rata Chicos Lo siento mucho Tiramos espíritu por la parte de acá Y ahora bolita de fuego A todo Es que aprendí Aprendí de las 80.000 partidas Que me han jugado así Pues hombre Uno después de un tiempo Pues aprende ¿Sabes? Tiramos ballestita aquí Es que a ver Atacar Creo que no es una opción Entonces tiramos esto Tiramos golemcito de hielo Tiramos esto por la parte de aquí Como veis Ya nos tiró la bola de fuego Entonces yo también Te voy a tirar una bolita de fuego Y encima Bien tirada por la parte de aquí Ni tan mal La ballestita está pegando al arquero Cuidado con ese fénix Ahí está Aquí tiramos esto Tiramos otra balleta Otra balleta defensiva Al ataque Vale Tiramos esto por la parte de ahí Como veis Dos balletas defensivas Que tenemos por esa parte Así que ni tan mal Esperamos un poquitito Porque ahí viene esa monta carneras Tiramos otra tesla Por la parte de aquí Y hombre Cuidado Porque llega un momento En el que si os habéis dado cuenta Está más igualado De lo que parece Entonces Tiramos esto por esta parte Tiramos arqueritas Por la parte de aquí Cuidado con ese arquero Y todo lo que viene Tiramos tronquito Y yo creo que esta partida Colorín colorado Creo que si no me equivoco La hemos ganado Así que Bolita de fuego Por la parte de aquí Y ni tan mal Ganamos la partida Jugando a los ratas Tío ¿Sabes qué te digo? Como buen jugador de ballesta Son bromas Son bromas Pero no sé Divertido Ganamos la primera partida Vamos por la segunda Vamos con la segunda partida El vídeo chicos Vamos a ver Qué tal nos sale Entonces Vamos a tirar esqueletillos Por esta parte La primera partida Realmente nos ha salido Bastante Bastante bien Así que Ni tan mal Y nos empiezan Con rey esqueletito Tenemos un ciclo Muy Realmente Así que bueno Prefiero tirar Lo que viene siendo Tesla por la parte de ahí Creo que al rival No le gusta mucho Que estemos usando Lo que viene siendo Ballesta Entonces tiramos esto Tronquito por la parte de aquí Ahí está Yo creo que Una habilidad ahí Es trolear De una manera Hombre Tienes un golem de hielo Y el golem de hielo Va a ser Boom Y adiós Entonces Hombre Es trolear un poquito Vamos a tirar ballestita Por la parte de aquí Combinamos con un espiritillo Por la parte de acá Y le acaba de tirar Dios La técnica De la pandilla Mi novia Diablo Vale Tenemos la teslita Ahí protegiendo Protegemos A ver Con el minero Que no sé Qué acabo de hacer La técnica De la pandilla Mi novia Como buen jugador De ballesta Es que tocaba Tocaba hacer Eso Como buen jugador Te voy a montar Pesado Vale Tiramos Arqueritas Por la parte De aquí Yo creo Que el rival Literalmente Se va a rendir O sea Tenemos ballestas Bueno Yo creo que Como dicen chicos La esperanza es lo último Que se pierde Entonces Tiramos ballestitas Por la parte De ahí Y ahora otra vez Hombre Hay que ser Evil canario Por un día Aunque sea No todo Siempre tiene que ser Family friendly Así que nada Nos tira una pandilla Por la parte de ahí Que ya te digo yo Que no va a durar mucho Con lo que viene siendo La ballestita Es que literalmente No podemos hacer nada O sea No podemos hacer nada No hace falta tirar nada Y la ballesta Haría todo Entonces como veis Tira eso por la parte de allí Se supone que se rinde Pero yo nunca me fío del todo Porque a lo mejor Hace La del troleo Que tiene un rey esqueleto Ejército Que te jode Entonces Vamos a esperar un poquitito Vamos a tirar El golecito de hielo Por la parte de aquí Y cuando tengamos 10 Tiramos la ballesta Yo no me fío de esta gente Hazme caso Yo no me fío Yo no me fío Yo no me fío Entonces ballestita Por la parte de ahí Así que ni tan mal Bueno Entonces Lo dejará Mira Claramente no iba a tirar nada Así que bueno Ganamos la segunda partida Como veis Un manso bait Es que el rival Ya antes de que tirase la ballesta Ya pensó que había perdido Y yo creo que podía haberlo hecho Bastante mejor A lo mejor iba a counter Si Pero podía haberlo hecho Bastante mejor Así que nada Vamos con esa tercera partida La primera Ha estado 5 minutos ahí Pim pam Pim pam Esta ha sido bastante fácil Sinceramente Entonces Tiramos golecito de hielo Por la parte de aquí Esperamos un poco A ver si tira algo Para el golem de hielo Y esto Esto es lo que yo quiero ver Tiramos esto y esto Realmente es un combo muy malo O sea Realmente no tiene sentido Lo que estamos haciendo Pero bueno Tiramos esto por la parte de aquí Ahí tiramos la bolita de Dice El espíritu Y aquí tiramos un tronquito A ver si cuela No No consigue colar F F F Porque nos gastamos mucho el exil Pero bueno Creo que con un golem Con un golemcito de hielo Dividido aquí Ya estamos muy finos Porque todavía tenemos la teslita ahí Va a pegar unos buenos golpes Así que ni tan mal Y realmente nos falta Muy poco Para ciclar otro Realmente Creo que nosotros Llevamos el macho contra noble O por lo menos cuando yo juego ballesta Es como buff Realmente es con la de cohete La que se complica Con la de bola de fuego Realmente no se complica Tanto Tanto Así que bueno Vamos a no tirar nada Sino simplemente ir esperando Un poquito A poquito Y a lo mejor Cuando el rival nos decida A lo mejor tirar un noble O algo por el estilo Pues nosotros después Contrastamos con esa ballesta Así que Vamos a tirar espiritu Por la parte de aquí Tiramos por aquí Siempre ir tirando Como bolitas de fuego Eso siempre lo he visto Sino ir tirando Alguna que otra Bolita de fuego Y así intentar sacar Un poquito de valor Entonces Esperamos un poquitito Mira vamos a tirar Ballesta por la parte de aquí Un poquito random Eso si es verdad Pero bueno Para ir defendiendo Lo que viene siendo el otro Y ya que no la vamos a tirar De manera ofensiva Pues al menos Tirarla de manera defensiva Las arquiritas Con los esqueletillos Por la parte de ahí Y aquí vamos a desviar Esto para el otro lado Para que no llegue a la torre Y tampoco no nos haga Una habilidad Que nos cueste Prácticamente la partida Así que Ni tan mal Fijaros que eso va Por la parte de allí El guan de hielo Va a la torre Que aunque parezca Una tontería Realmente nos sirve bastante Porque algo pega a mi Y pum Bueno ahí no pegó nada Pero bueno Tiramos ballestita Ahora de manera ofensiva Ya que no tiene en ciclo Lo que viene siendo Ese Ya que no tiene en ciclo Lo que viene siendo el otro Así que tiramos esto Ah pues si Lo había ciclado Entonces Arqueritas por la parte de aquí Va a ser complicado Llegar a la torre Más que tirando A lo mejor Lo que viene siendo Una bola de fuego Realmente Aparte de eso Llegar a la torre Se va a convertir En algo muy Pero que muy complicado Entonces Vamos a tirar Teslita por la parte de aquí Que la teslita Nos va a ayudar a defender Súper bien Bolita de fuego Hay que ir ciclando Alguna que otra bola de fuego Poquito a poco Vamos a tirar esqueletillos Aquí para defender un poquito Ahí tiramos tronquito Ahí está Los porquitos Y aquí pues Simplemente seguimos esperando Yo creo Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Tiramos arqueritas El rival también Probablemente nos tire Una bolita de fuego Ahí a esas arqueras Es bastante buena idea Probablemente lo haga Y ahora pues otra torre tesla Por la parte de aquí Que se nos fue un poquito Pero bueno Tiramos ballesta Aquí realmente Creo que no es una muy buena ballesta Pero yo la voy a tirar Me da igual Literal Me da exactamente igual Entonces tiramos ballesta Por la parte de ahí Para que empiece a pegar Absolutamente a todo Y ahora tiramos unas arqueritas Por esta parte Tiramos también Un tronquito Por la parte de aquí Y tiramos una torre tesla Por la parte de acá Entonces Más o menos Vamos defendiendo Todo Bueno Más o menos Noble No pegues No pegues No pegues No pegues Bueno no consigo pegar Que era lo importante Arqueras aquí Fenis no pegues No pegues Vale bien Creo que esta partida La vamos a perder No sé por qué Me da la sensación ¿Verdad? No sé No sé por qué será Entonces tiramos Bolen de hielo aquí A ver si llega a la torre Realmente lo hacemos Por eso A ver si conseguimos Un poquito de valor Ahí Así que bueno Es que realmente No tengo ni la menor idea De lo que hacer O sea os lo digo chicos A ver Vamos a tirar arqueritas aquí Vamos a tirar Una bolita de fuego Por la parte de acá Bueno ni tan mala Bolita de fuego Aquí tiramos Bolencito de hielo Nos va a tirar un noble Ahora que la verdad Nos va a quitar Las ganas un poquito De vivir yo creo Así que tiramos esto Por la parte de acá Yo creo que En el x3 Cuando más podremos Ciclar esas bolitas de fuego O por lo menos Es lo que puedo llegar A pensar Entonces Una bolita de fuego Que tiramos por la parte de aquí Tiramos ballestita Por la parte de acá Para ir Lo que viene siendo Ciclando ballestas Y aquí tiramos esto Tiramos espiritillo Por la parte de aquí Y uff Esta tela Oh esta tela buena Esta tela es muy buena Esto es calidad Así que nada Tiramos esto por la parte de aquí Como veis Al fénix por lo menos Intentamos defenderlo Más o menos Tenemos golemcito de hielo Vamos a tirar Una bola de fuego Ofensiva Ya que por lo menos Creo que tenemos La oportunidad de tirarlo Por la parte de ahí Aquí un espiritillo Aquí un golem de hielo Hay esqueletillos Hay de todo Realmente hay de todo Tiramos torrecita Tesla En el puente Creo que esta torre Tesla Realmente es bastante mala Pero bueno No pasa nada Bolita de fuego Por la parte de aquí Para que la bruja No cree muchos esqueletillos Tiramos esto Tiramos un tronquito Por esta parte Y ahí intentamos Tirar un golem de hielo Para tanquear Madre mía El puerco que no llegue Vale No llega el puerquito Eso es bastante bueno Para nosotros Esperamos Tiramos Bola de fuego Tiramos tronquito Por la parte de ahí Por favor Por favor Por favor Conseguo ganar Y ganar Pero no me lo puedo creer Que defensa Aquí todo Yo no sé Como ha jugado este mazo Porque este mazo No lo he jugado Ni en mi vida Así que bueno Vamos a cambiar el mazo Con caballero Pacana mamado Con ballesta ¿Qué es que puede? ¿Qué te digo? Vale Tiramos el espiritillo Por la parte de allí Como veis Love bait Uf ¿Quién lleva el match Contra Love bait? Es que siempre Lo he pensado Y creo que Lo lleva el match ¿No? Realmente no lo sé Hombre Aquí me hubiese gustado Realmente Llevar lo que viene siendo Esa Llevar esa Ese golem de hielo Yo creo que no hubiese venido Mucho mejor Así que tiramos Esqueletillos por la parte de aquí Y tiramos caballerito Hombre Aquí la verdad Llevar un caballero En vez de lo que viene siendo Lo otro La verdad Nos viene mucho mejor Tiramos el espiritillo Y hielo por la parte de aquí Justo que no tiran los guardias Y justo que no hacemos Absolutamente nada Pero bueno No pasa nada Cuidado sobre todo Con lo que viene siendo Ese barrilcito De duendes ahora ¿Vale? Así que bueno Creo que realmente Llevar más chave El lobby No estoy 100% seguro Realmente Lo bueno de él Es que tiene Tesla No tiene lo que viene siendo Ese No tiene No tiene lo que viene siendo Esa Bueno mira Espera 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 Vamos a tirar Esqueletillos por la parte de aquí Y va a tirar Princesa en el puente A ver No la tira No tira la princesa en el puente A ver Es que tiene el cohetito Y eso Yo creo que eso Pues al fin y al cabo Le favorece bastante O por lo menos Es lo que yo puedo creer Que le favorece bastante Así que nada La arquerita llega Hombre Es que la arquera llega Con mitad de vida a la torre Y es que en un momento Te hace todo ese daño Entonces Vamos a tirar espíritu Por la parte de aquí No creo que nos tire La princesa en el puente Sería un poquito trolear Ahí me refiero Donde el espíritu ¿Vale? En el otro lado No Entonces Vamos a tirar esqueletitos Aquí para proteger Las arqueritas Vamos a asumir ese barril Os lo digo Vamos a asumir ese barril Y mira lo que vamos a hacer Vamos a tirar Vaya está por la parte de aquí Vamos a atacar a tope Ahora junto con el esto Y fíjate tú Que eso No va a llegar a la torre todavía O sea Se va a quedar Dentro de poquito Con ganas de llegar a la torre Pero vamos a tirar Una torre tesla A su torre tesla Vamos a ver si la tira No la tira Pero fíjense El daño que estamos haciendo Tac, 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 tac Y tac Entonces Tronquito por la parte de aquí Vamos a intentar pegarle Ahí el de pegarle espiritillo Y aquí tiramos Unos esqueletillos Para tanquear Y que siga pegando A la torre Y ahora otra Vaya está más Estamos agobiando Al rival Que es lo que hay que hacer En este tipo de situación ¡Aaah! Bueno Al menos un par de besitos Dio a la torre ¿No? Madre mía Qué mal ahí Tiramos espiritillo ¡Hombre! Que ya no nace ayer Mi bebé Venga Venga Te aprecias en el puente Hombre En un momento Lo hemos igualado Así que Ni tan mal Así que Nada Vamos a tirar Ballesta por la parte de aquí Y con la misma torre Tesla Si nos tira un cohete Por lo menos La torre Tesla Se queda por la parte de ahí Defendiendo Así que Ni tan mal Y así podemos Ciclar lo que viene siendo Otra rápidamente Fíjate tú Y ya estamos a punto De lo que viene siendo Ciclar otra más Así que Nada Vamos a tirar Esto por la parte de aquí Vamos a esperar un poquitito Porque está la princesita Por la parte de allí Complicando un poquito las cosas Y aquí tiramos Ya lo que viene siendo Nuestra ballestita Que si nos tira el cohete Pues bueno Va a ser un muy buen cohete Pero ahí vamos nosotros Haciendo daño Poquito a poco Vamos a tirar ahora Una bolita de fuego aquí Para intentar quedarnos Un poquito por encima Y recordemos que ahora El cohete No hace tanto daño Como hacía antaño Entonces Hasta rimado y todo Tiramos esto por la parte de aquí Se nos queda un duende Ay que lo hizo bien Lo hizo bastante bien ahí Entonces tiramos esto Tiramos arqueritas Por la parte de aquí Ni tan mal Estas arqueras Si señor Y ahora tiramos Una torcita Tesla Por esta parte Sobre todo Lo más importante No dejar que el rival Nos tire los cohetes A la torre Porque si los tira ahí Pues no es tanto problema Como quien dice Porque aquí empezamos a tirar Bolas de fuego Y hacemos bastante Daño Entonces tiramos esto Hombre que te salga dos veces La misma jugada Yo lo dudo realmente Entonces Todavía no está dos cohetes Entonces vamos a tirar Caballero por la parte de aquí Tiramos ese caballerito Ni tan mal Tiramos torrecita Tesla Por la parte de acá Para empezar a defender La valquiria Perfecto Y ahora tiramos Otra ballestita Por la parte de aquí Y miréis Buena ballesta Que acabamos de tirar Por la parte de acá Tiramos tronquito Por la parte de allí A ver si matan A lo que viene siendo Esa torre Tesla Por favor Vamos a ver Matan a la princesa Bien perfecto Y ahora tiramos caballerito Por la parte de aquí No podemos tirar otra Por el otro lado Pero bueno Tiramos esto Van ahí las arqueritas Y avasallamos al rival Lo que viene siendo A ballestas Como veis Nos tira eso Por la parte de allá No pasa nada Tiramos otra vez Otras arqueras O otro caballero Y ahora Desde que podamos Tenemos que tirar Bolita de fuego Aunque sea la torre Ahí está Bolita de fuego A la torre Nos tirará valquiria Tiramos torrecita Tesla Por la parte de acá Y yo creo que Esto está Bastante Bastante complicado Mira vamos a hacer una cosa Vale Esqueletillo Vamos a ciclar Bolas de fuego Como un enfermo Ahí está Tiramos esto Esto por la parte de aquí Cubrimos Tiramos esto por la parte de allá Tiramos esqueletillos Tronco Otra vez otra bola de fuego Necesitamos otra bolita de fuego Cuanto antes chicos Tiramos esto por la parte de aquí Nos tira eso Confiemos en que La torre Tesla Y las arqueras defiendan Y se queda Prácticamente a nada Vaya match Acabamos de vivir Se nos queda A poquito Podíamos haberlo jugado mejor Pero por el daño inicial Que nos hizo Nos fuimos Pa casita A llorar Que va Así que bueno Yo creo que nos debimos Haber cambiado el caballero Pero bueno Vamos a tirar esqueletillos Por la parte de aquí Ay 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 Esa a mi no me gusta El rival ya me está avisando Y está diciendo Prepárate Prepárate Y bien preparado Porque vas a Sufrir Así que bueno Torre Tesla Por la parte de aquí Probablemente lleve ese Colem del Exil Así que mucho cuidado Bueno tenemos el caballero por un lado Tenemos eso por el otro Realmente no estamos Para nada mal Tiramos bolita de fuego Por la parte de aquí Creo que va a ser una muy buena bola de fuego Porque mira Vamos a alejar la bruja Y vamos a hacer un poquito de daño en torre Así que ni tan mal realmente Así que nada Él no acaba de tirar una bruja Y creo que tiene el espejo A nivel 13 Si no me equivoco Así que nada Tiramos arquiritas por la parte de ahí Si nos tira golem del Exil Realmente es trolear un poquito Porque no tiene Lo que viene siendo ese No tiene lo que viene siendo Esa curandera Bueno ahora si Claramente Pero bueno Aquí esperamos 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 Y le hacemos Y boom Venga toma Si venga 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 Que tengo aquí para todo el mundo Tiramos Ballestita rápido Porque el rival está muy escaso El Exil Como mucho Tendrá 3 Ahora tendrá 4 Y no sé Que es lo que Él podría llegar a tirar Entonces Ballestita que empieza Tac 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 Ahí está la ballestita Tiramos esto por la parte de aquí Vamos a intentar protegerla Como sea Que las arquiritas Pegan muy rápido Pero si son Rambo dividido ¿Qué le pasa a esas arqueras? Tú Tan rotísima Qué rápido Mataron al dragón Flipante Sinceramente Y hombre Si nos colocamos A la defensiva Yo creo que la partida Va a salir Bastante bien Realmente No creo que se nos complique Absolutamente nada Porque al fin y al cabo Tenemos Bueno a ver Creo que Mejor no hables antes De cuenta canario Vamos a tirar esqueletillo Yo creo que no Porque al fin y al cabo Bueno a ver Tiene Bueno creo que sí Se lo va a complicar Pero bueno Tiramos ballestita Por la parte de aquí Esta ballesta No sé si es realmente buena Pero yo siempre la tiro ahí Que Bueno Que se le ocurren Vale Dos curanderas Jijiji Vale Tiramos esto por la parte de aquí Tiramos bolita de fuego Por la parte de acá Bueno Casi hemos matado una Casi está muerta otra Y ¿Dónde están las curanderas? Las curanderas ¿Dónde están? Creo que las curanderas Se fueron a Mimir Mimir time Entonces Tiramos torrecita Tesla Cuidado que nos va a hacer Otra vez la misma jugada Así que Mucho cuidado Porque Realmente Creo que me está Empezando a entrar Un poco de miedo Realmente Así que Tiramos esto por la parte de aquí Aquí tiramos lo que viene siendo Un espiritillo Para desviar todo Pero ¿Qué le pasa? Wey Vale Tiramos esto No ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a él? No ¿Qué le pasa al golem de Lixir? No sé en qué momento Murió todo Yo no sé si es que le subieron La bola de fuego El daño secretamente Pero os juro Que no sé en qué momento Ha muerto Todo tan De manera tan fácil O sea Sobre todo las curanderas Que ya sabéis que resiste Un montón Pero claro Si a las curanderas No le das el cebito Para que empiecen a curar Pues obviamente Es una carta Bastante Bastante Mala Así que bueno Ni tan mal Hemos ganado 4 partidas Hemos perdido una Y realmente No ha estado para nada mal No sé Un mazo bastante divertido De jugar Bastante gracioso Sobre todo El bostecito Ahí al final Está bastante guay Espero que tengáis Un muy buen día Todos Muchas gracias por verme Si dejáis un like Os lo agradecería un montón Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós